Sí, porque como, este, Charlie, pues, les regaló lámina para que ellos como pareja, pues, tuvieran su privacidad y Maylin como señorita, pues, que también tuviera su privacidad, ¿verdad? Y los niños chiquitos, pues, que se quedaran en la casita, que gracias a los suscriptores, pues, les hicieron, pero todo se volteaba y ahora, pues, aquí están todos unidos. ¿Usted llevó a don Armando? Sí, el día sábado, no, mediodía, Maylin. ¿O qué? Pues, la verdad, él no se metió. Ajá. Eso es lo único que dijo, era de que Cancha se quedara con los únicos que lo siguieran a él y los demás, pues, allá ellos con quién se van a llevar. Porque la que se iba a hacer cargo de ellos era Marisol. ¿Es lo que se quedaron? Ajá. ¿Pero y cómo no se hace cargo de doña Ana María Seiza? No, sos de la PGE. Ah, por ejemplo. Mira, ella ya fracasó con los nietos. Y bueno, de ella falleció la nena. Ajá. Los que más nos va a dar la PGE. Sí, pues. Y como no ha regresado, por decirlo así, de una vez a la casa. O sea, que ella solo llega de visita. Sí. De visita a ella. Sí, sí. Sí, porque, este, digamos, de visita, pero ahí se queda. Porque como, tal vez no estaba claro que ahí se iba a vivir. Pero vamos el sábado y todo todo el día. Y nosotros el viernes, el viernes, el viernes, el viernes. Desde el viernes, el viernes. Ajá, cuando íbamos a el carro, la vemos. Sí, ahí anda. Pues la verdad que qué fea situación, ¿verdad? Porque prácticamente desalojaron a los niños, que por ellos fue que se hizo la casita. Pues porque los sustentores apoyaron por los niños, no por los grandes. No por Buña Ana María, ni por Narizón. Y ni por los que ahora se quedaron ahí, en la casa. Prácticamente, porque sí, este, la que más apoyó en ese proyecto, ¿verdad? Fue una que más apoyó fue Sharon Sharon, ¿verdad? Que se había comunicado conmigo también. Que es igual, mi nieto de la talía. Entonces, este, y sí, está un poco molesta. Porque realmente él apoyó por los niños, ¿verdad? Incluso ya vino, 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 y ya fue la que puso el dinero del techo, salió a Charlie. Claro que los niños no sufrieron, perdón, y ahora de que los desalojan, pues, como que no, ¿verdad? Y de hecho la suscriptora, ahorita que recuerdo, había dicho que si, eh, esta señora, yo sé que ya saben ustedes, no regresaba a la casa, iba a perder, va, y le iba a venir a arrancar el techo. Sí, pero de ahí como se dieron las circunstancias a que ella no había cuidado bien a los niños, pues ya no quiso venir a quitar el techo. Pero ahora que ningún niño... Bueno, doña Berta, aquí le está ahí. Vamos a quitarlo. Si usted quiere. Tengo que subir dinero al final, ¿verdad? Sí. Sí, porque fíjate, a pesar de que al canche, le dijeron que al canche tenía que vivir en esa casa, porque él estaba encargado de los niños. Yo siento que ahorita que venga la PGN, a ver qué va a pasar. Sí. Porque el canche no quiso vivir en esa casa, él siempre estaba viviendo en su casita. Aunque cuidaba a los niños, pero no quiso ir a vivir a la casa de bloco. Y la... No, le dieron la custodia que tenía que vivir ahí, ¿verdad? Y maldita, ahora se le ha vivido, más problemas se le ha dado a él. Y puedes ver que son los problemas de que piensan que él se quiere quitar la casa. Y como es que todo es por la casa, ¿verdad? O sea... Sí. Que piensan que él se quiere quedar con la casa y nada que ver. Porque si hubiera así, de un principio... Y como si las mujeres pelean más, ¿no? Sí, porque... Porque ahí se está viendo... Bueno, yo digo una cosa, ¿verdad? Porque gracias a Dios, pues yo he estado trabajando y hablo desde mi punto de vista. Sí, pues. Pero yo digo que si en algún momento mis papás faltaran, ¿verdad? En mi caso, las mujeres, no peleáramos la casa. Se la dejamos al nene. Hermano. Pues porque él es varón. Digamos, vos tal vez no la pelearías, pero tus hermanas pueden decir no la peleo, porque ya viendo el momento ya serio, tal vez la pelearían. Pues yo siento que sería de hablar, fíjate, porque si en vida decimos algo y ya están mis papás, tampoco vamos a estar en guerra, ¿verdad? Imagínate ya no estando ellos, pero imagínate que estén y nosotros en guerra. Todavía jaca. Que mala onda, ¿verdad? Peleando las cosas. O que ahorita digamos, de que ahorita vamos a estar vivos los papás. Pero siempre hay alguien que sale peleando por las cosas. Sí, yo siento que sí. Ay, la gran mía, Laura. Yo siento que en algún momento, alguna de tus hermanas, bueno, yo también quiero la casa. Y va a pelear con tu hermano. Tal vez su hermano, como se mira que es de no pelear, le va a dejar el gusto que le quede. Pero es el que firmaron documentos. Y sí es bueno, siento yo, porque al menos así como con nosotros, pues cada quien ya agarró su camino, ¿verdad? Y está más que visto, ¿quién se va a quedar para la casa? Pero vos no la tenías. No. Pero ella sé para vos. Ay, supuestamente sí, pero ¿quién ha entendido más? Pelemos la casa. Raúl decía antes, sí. Eso es el entorno. Ahí no me caigas. Cuando Charly se fue, él dijo que nos fuéramos para su cuerpo, ¿te acuerdas? Y yo le dije que yo no, que no, porque esa es casa de ellos. Y el día que yo me muere, le dije a Daniela que iba a ser a mi casa propia. Pero es que es bonito también estar. O a algún lugar, porque ella no va a rentar la casa, ¿verdad? A algún otro lugar de renta, pero... también estar con las cosas. Tal vez no es propio de nosotros, va pero apartadito, pues. O sea, como se dice, como el cuarto de Charly, pero ya que sus cosas, afuera sus cosas, y vos tus cosas, un ejemplo. Así va. Sí, pero antes también ahí, no, antes estamos bien alquilados. Sí, es que lo que pasa es que, es que yo siento que no, es bien complicado. Sí, no se puede vivir así. Y a vivir varios ahí. Ajá. Y haciendo que es más bonita, digamos que nosotros, pues, hacemos lo que queramos en la casa, y es de nosotros. Si queremos, nos alegamos, nos damos riato, y nadie se da cuenta. Y dice que nadie se da cuenta, y están cerquita. Ajá, pero no es lo mismo. Sí, sí, pero así dice que yo le pego de noche. Así dice. Tal solo eso, aunque uno no está leyendo de noche, pero... ¿No se da cuenta? Bueno. Ya que le da risa, Pero bueno, ya no salimos de... del tema. Del tema, pero... Vamos a... Yo sé que ya enfocaron acá mis compañeros, pero vamos a dar un enfoque de cómo es que tienen sus cosas. La cama todavía no la van a atender. No, porque es de Mayling, y el avenido. Pero imagino que no tienen tampoco, porque cuando la acaban de comprar, Sí. ¿No tienen chamarra? chamarra. No, sí, como a los niños fue, casi no les dieron chamarra. ¿Tampoco? Bueno, ni una les dieron, porque... Las únicas chamarras que tenemos ahí, fueron las únicas que yo me traje de allá, de mi mamá, porque como siempre he trabajado, me ha gustado comprar mis cosas también. Entonces... a pesar poquita ropa, les daban a los niños que se vinieron, porque no querían. Incluso, yo me di cuenta que el moreno, quería sacar sus cosas, y como él no reconoce sus cosas, no estaba echando una toalla, y todavía el otro hermano, se la estaba quitando, y son de él, pues... No se los va a poner el más grande, va. Y ahí nos dimos cuenta de que, o sea, no querían darle nada, prácticamente. ¿Te trajiste toda tu ropa? ¿No te falta nada? ¿Seguro? No sabe. Él no sabe, pero está pequeño. Es que está muy pequeñito, no sabe lo que está pasando. Como le digo, y se le va a ir comprando poco a poco, le digo no. Ayer le compramos, eso que tiene puesto. ¿De la mudada? ¿Posieres que no trajo falta algo? No. Es que no tengo que ver, la estaban quitando. Lo que pasa es que él no sabe, me voy a decir que sí. No tengo que, lo que poquito estaba sacando, lo estaban quitando. O sea, prácticamente ahí, mira amigos, no es por nada, pero realmente ahí, están así, están jodiendo al cancha, como que dice, bueno, no se los lleva, pero que se le hace sin nada, y mire qué hace. Como que dice que esté... Exacto. Mejor lo voy a dejar. Pedro, no es un cachillo que él iba a... Lo tenía. Qué mala onda la verdad. La verdad que sí, porque tenía su ropita y todo, incluso, nosotros como hemos, le hemos apoyado, parte de los suscriptores, llevaron los ante ropa a ellos, y ahora que se la quiten, qué mala onda. Pero primero Dios, primero Dios, pronto, pronto. que se miraba a la gente, que no mataban ni una mosca, pero yo digo, qué piensan hacer con esa ropa, si las que lo utilizan son los niños, para qué les sirve tenerlas ahí, y que los niños anden, ahí sí que, disculpen las palabras, pero pariendo, así. ¿Por coger al canche? Quieren de que tal vez el canche diga, a Puchica no aguanta comprarle ropa, y a mantenerlos, vengan. Y pues tal vez el punto de ellos, es quedarse con todo el terreno, y la escritura, y quién sabe, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver qué pasa, pues ya aquí ya se separó, ya no quieren nada, ni no es. Ya a ver qué le va a gustar. Yo le voy al canche, ese día que moriré, que no me conocí, 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 ya sin molestia, nada. ¿Tiene bien ordenadito, acá su cuarto, está? Especial de que... No, no, el que quiere que le pasa el aire, por donde quiera. Y a la rueda privada, cuarto caliente. No, ahí duermen los niños. Pero usted abajo. Ay, mi vida, tiene puerta, va a ir buena, que no lo desmarco, tenía. No te caes el cuarto caliente, como se calora. Ah, pero tiene que ser ventandito, que limpia, pero no se va a caer. No, porque tiene que ser llave. No, no se me llave. Uno y te va. Pero están bien bonitos, están sortidos, un poco de despensa, vaya. Sí. Es que como al cancha, les gusta trabajar. Sí. A eso fuimos a ir a comprar ahí, un poco. Y usted hace lavado, ¿no? No. No, no le sale lavado. Lo que tenía en la vista de tortillería, va. Sí, pero como a mí casi no me gusta salir mucho de la casa, que ahí lo andan jalando aún en chismes mejor. Me refiero a evitar los problemas. Lo que tenía en la tortillería, va, pero se fue a la quiera. Sí, porque como a veces ya no se nos terminaban las cosas, me tocaba que usar el dinero de ahí, entonces mejor se lo llevó la otra a mi hermana. Pero si la plancha era suya. Sí, nosotras la estábamos pagando, pero en eso de que ya no se pudo, ella se la llevó. Ajá, ella la está terminando de pagar. Bueno, amigos, entonces pues ya quedaron, bien instalados y nos vemos en el próximo día.